Conciencia se afirmará y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. No es, queridos hermanos, que la gente sea tonta. La mayoría de la gente no es tonta, sino la mayoría de la gente le falta información adecuada para tratar especialmente lo que tiene que ver con el dinero. Ahora, para poder entender mejor aquello. Todo lo que nosotros compramos viene acompañado de un manual. Compren una radio, compren una TV, compren un auto, compren casi cualquier cosa, viene acompañada de un manual indicándoles cómo funciona y el uso y la mejor manera de poder sacarle provecho. Las señoras saben muy bien en la cocina. Si tienen su recetario, allí tienen en manos cómo tienen que calcular. Ahora, tengo que...